Nos vamos para el sector de Gustavo Restrepo, localidad Rafael Uribe. Uribe y las autoridades capturaron a un peligroso delincuente dedicado al hurto de vehículos. Y es que justamente anoche este sujeto intimida a un ciudadano que estaba con su vehículo en vía pública, allí con el arma de fuego, lo saca de este carro y se lo hurta. Sin embargo, la víctima logra dar aviso a las autoridades quienes de inmediato hacen un plan candado y por varias cuadras empiezan a perseguir a este sujeto que luego sale corriendo. Afortunadamente logran detenerlo y allí le encuentran el arma de fuego con la que intimidó a la víctima, pero afortunadamente lograron recuperar este vehículo. Pero nosotros estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá y esto nos cuentan. Haciendo las 11 y 50 de la noche, se presenta un caso donde la central de radio alerta a las patrullas de la localidad Rafael Uribe. De un posible hurto a un vehículo marca Renault Logan, donde se lo hurtan en el barrio Gustavo Restrepo. Inmediatamente las patrullas rápidamente empiezan a realizar la verificación del sector y aplicar el plan candado y dan con la ubicación de este vehículo en el barrio Bochica Sur, donde observan un sujeto que intenta huir con un arma de fuego y se logra la captura de esta persona y la recuperación del vehículo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.